Es ilegal, alguien inocente, no hay discusión, te prego de condenar, no, a fe, no hay. Evidentemente disconforme, Olga Mesa tuvo esta reacción ante la titular del 49 juzgado penal para reos en cárcel, Dolly Herrera, tras escuchar su sentencia. Ocho años de pena privativa de la libertad efectiva. La hermana de la reina de las parranditas y Jenny Gamarra, conocida como la J-Lo del folclor, recibieron la misma condena por el delito de tráfico de monedas y billetes falsos en su modalidad agravada y por estafa. No ha sentenciado como se debe, la acusación es clara, ser una banda y la jueza no ha dicho si son o no son banda, simplemente ha lanzado los ocho años, por eso que hemos apelado nosotros. En octubre del 2012, ambas fueron detenidas cuando compraban alimentos con varios billetes falsos en el pueblo joven Miguel Grau de Checlacayo. Con ellas, fue detenida una adolescente de 16 años, quien era usada para cambiar los 22 billetes de 100 soles falsos que tenía. El abogado de las acusadas cuestionó la sentencia. Es una presión mediática, la presencia de ustedes es justamente eso, no sé, ¿qué va a salir en el noticiero? Condenaron a hermana de la vencia Mesa, no dicen condenaron a Olga Mesa. Ambas deberán pagar una reparación civil de 5.000 soles en favor del Banco Central de Reserva y 200 soles a cada uno de los tres agraviados, a quienes habrían intentado estafar con estos billetes. Desde hace algunos meses, Olga acompaña a su hermana Avencia en el penal, pues a ambas les espera varios años más tras las rejas.